Asambleísta Linda Machuca. Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Quiero referirme a dos puntos fundamentales que están vinculados con aquellos grupos de atención prioritaria que constan en la Constitución vigente y que a su vez tienen relación con la ley orgánica del servicio público que hoy estamos tratando. El primero de estos grupos son los jóvenes y me preocupa fundamentalmente porque resulta que el artículo 39 de la Constitución vigente habla de que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas. Pero más adelante dice también que el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Este artículo, compañeras y compañeros, nos da la pauta para que ya en el texto de la ley debería incorporarse las facilidades que tienen nuestros jóvenes ecuatorianos de acceder a ese primer empleo o a esa posibilidad de entrar al mundo del servicio público, de ofrecer la frescura y capacidad de sus talentos. Yo quiero pedirle a la comisión que está encargada del análisis de este tema que considere esa posibilidad en el articulado y concretamente en el artículo 64 cuando se habla de los contratos de servicios ocasionales, en donde probablemente los jóvenes son aquellos que con mayor énfasis o posibilidades podrían acceder a ese espacio por la razón de que están estudiando y que en época de vacaciones quizás es cuando más posibilidades tienen de acceder a esos espacios de trabajo. Lamentablemente, hoy en día las empresas y desde luego en el sector público también exigen no solamente la excelencia en los jóvenes, sino también la experiencia. Pero si no les damos la posibilidad de que la tengan trabajando, entonces no les podemos exigir más adelante que puedan acceder a esos puestos. También me preocupa que en el artículo 65 de la propuesta de ley que hoy estamos tratando, cuando se refiere a los contratos de pasantías y concretamente en lo que tiene que ver con los estudiantes, se dice que ellos podrán recibir un reconocimiento económico. Yo creo que no debería decirse que podrán, sino que definitivamente deben recibir un estímulo económico por el hecho de que están dando un aporte, que tienen que movilizarse, que están dando un contingente y eso debería estar claro en la ley. El siguiente grupo de atención prioritaria que consta en la Constitución y que es mencionado también en la propuesta de ley que hoy tratamos, son los migrantes, los y las ecuatorianas que están viviendo en el exterior. Yo quiero expresar mi complacencia con la Comisión en el sentido de que han ratificado en el artículo 25, literal J, que tiene que ver básicamente con los derechos de los servidores y las servidoras públicas, el hecho de que se permita recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública de la que hubiera renunciado para emigrar al exterior en busca de trabajo en forma debidamente comprobada. Y quiero reconocer, digo, el hecho de que la Comisión lo haya ratificado porque definitivamente esto complementa esa necesidad que existe en el país de garantizar el derecho de las personas migrantes, de los ecuatorianos, compatriotas nuestros que están en varios lugares del país y que algún día quisieran volver, pero de manera voluntaria, digna y sostenible. Adicionalmente, creo que esta propuesta complementa plenamente con un plan que en este momento está desarrollando la Secretaría Nacional del Migrante y que tiene que ver con la implementación de un sistema de apoyo y promoción al talento humano. Y este sistema lo que pone es énfasis en el apoyo y la recuperación de los talentos en el exterior. Me parece muy interesante, es una iniciativa para recuperar aquellos talentos, nuestros compatriotas que salieron y que son excelentes en diferentes áreas, que han cultivado sus saberes, sus conocimientos, sus habilidades y talentos. Y es importante que los recuperemos una vez que estén aquí en el país. Esas propuestas, esas observaciones las daré llegar también por escrito a la Comisión. Muchas gracias. 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 Gracias.